Estamos en plena temporada de muertos y bueno, en estas fechas pues hay muchas preguntas que hay allá, más allá de la vida, a dónde van nuestros difuntos, más allá de todo ese tema de los disfraces y esas cosas, eh, haciendo una reflexión profunda. Bueno, nuestros antepasados tenían muy claro lo que pasaba, hoy pues ya se ha ido deformando, se ha ido perdiendo y pero bueno, estas fechas dan pie justamente para reflexionar sobre el tema y quiero dar la bienvenida esta mañana aquí en el estudio a la maestra Marixa Álvarez Martínez, ella es escritora e investigadora en interculturalidad, por lo cual me da mucho gusto recibirla maestra, buenos días. Buenos días, buenos días, muchas gracias por darnos la oportunidad de venir a compartir con ustedes. Y sabe para qué le invitamos, para que nos hable a dónde van las almas o a dónde va la esencia, la energía de las personas que fallecen de acuerdo con la manera en que murieron, esto es importante porque no es lo mismo, ¿verdad? No. Cambia la situación, así es que maestra, en esta temporada cuéntenos qué creemos aquí en México, qué ha documentado sobre el tema, a dónde van, cómo le llamamos, las almas? O las ánimas. O la esencia, las ánimas. O la energía. Ok, como queramos llamarla, algo traemos que algún lugar se debe ir, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues la festividad del Día de Muertos es muy arraigada en nuestro pueblo, en nuestro pueblo mexicano. Su origen es nuestra raíz antropológicamente fuerte de nuestros pueblos originarios. Así es. Muy fuerte. De hecho, la festividad no existe en el calendario gregoriano. Y fue tan fuerte la presencia, la fuerza con la que se hace, que lograron incluirla. No estaba en el calendario gregoriano. Bueno. Ahora, maestra, antes de que continúe, en nuestro país es muy diverso, muchas culturas que dominaron en diferentes partes del país. ¿Podríamos considerar que es muy similar en todo el país la creencia o cambia de acuerdo con la región? En esencia, prácticamente es el mismo en nuestros pueblos originarios, en nuestras naciones de nuestros pueblos originarios. Específicamente vamos a hablar de la esencia del pueblo nahuatlato. Ok. De la parte central. Bueno, pues nosotros decimos que el mitlán es la casa del eterno reposo, el lugar a donde vamos a ir a descansar. El lugar a donde nos están esperando todos nuestros ancestros, nuestros abuelos, aquellos que caminaron antes que nosotros sobre esta tierra. Y este es un viaje que inicia en el momento en que entregamos. Cuando nosotros nacemos, recibimos un aliento de vida de Hecat, el del viento. Y cuando morimos, trascendemos, ese aliento se lo entregamos. Ahí mismo. El estado. Sí, lo recibimos y lo entregamos. Ahí inicia nuestro viaje al mitlán. El mitlán tiene nueve niveles. Y este viaje dura cuatro años. Y estos niveles tienen que ver así como los juegos, ¿no? Primer nivel y lo vences y pasas al segundo y así te... Son cuatro años que tenemos para cruzarlo. El primer nivel, cruzamos el río el Chikonahuapan, en donde en ese río nos está esperando nuestra mascota, nuestro perrito que más hayamos querido y amado. Ese nos va a ayudar a cruzar ese río. Por eso los abuelitos nos decían, trata bien ese perro porque ese es el que te va a ayudar a cruzar. Cuida a los perritos, ¿no? Cuida a tu perrito. No, ese, nuestro mascotado, nuestro perrito más querido es el que nos va a ayudar a cruzar. El que resguarda ese lugar es Cholot, ¿no? El dios como esencia de... Es que el concepto de Dios es muy diferente en esta cosmovisión y en esta cosmogonía a la judeocristiana. Y a la eurocentrista es muy difícil, muy diferente. Y cuando cruzamos los nueve niveles, hay cuatro lugares a donde llegar, dependiendo de cómo haya sido la muerte. No cómo te hayas portado, sino cómo moriste. En el Tlalocan es el lugar a donde llegan todos los abogados, los que murieron de un rayo. En el Tonatiuhuichan, que es la Casa del Sol, están los guerreros, los que murieron en el combate. En una batalla. Por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Sería un ejemplo. Ahora, ¿no? En la actualidad. Alguien que en el trabajo, esa es su lucha, ¿no? Su guerra. Ahí trasciende. Bueno. Ahí. Y el Sincalco es el lugar donde las mujeres que mueren dando a luz. Es el lugar de esas mujeres. También de los niños no nacidos. De los niños que nacen antes de probar sal y antes de probar tortilla. Estos niños, cuando llegan ahí, hay un árbol. Un árbol que tiene frutos en forma de senos, de chichis. Y ahí se amamantan. Y están volviendo a crecer nuevamente para volver a regresar. Es como el limbo en la tradición cristiana, ¿no? El limbo ahí, los no nacidos ahí. Ahí están. Pero ellos están esperando volver a crecer, estos niños, para volver a regresar. Una reencarnación. Sí, reencarnar. A regresar. Y los que mueren de manera natural, de ninguna de estas formas, se van al mitra, derechito. Esos se van derechito al mitra. A descansar. Ahí. Y después de cuatro años de estar en estos lugares, esa energía se convierte en colibrí, en el huitzilín o en mariposa, el papaloto. Entonces, por eso, cuando vemos la llegada de las mariposas monarcas que coinciden con estas fechas, son las ánimas que nos vienen a visitar. O cuando vemos en nuestro jardín un colibrí, decimos, ay, ya me viene a visitar yo. Mi mamá, mi abuelito, alguien, nos está mandando un mensaje que están bien. Qué padre, qué bonito. Sí, sí, pero es muy hermoso. Y también, el concepto es muy diferente. Nosotros, cuando morimos, la madre tierra, amorosamente, nos vuelve a recibir en su vientre. Y nos convertimos en una semilla. En esta semilla, que va a germinar en dar vida. Y esa es la forma de decir, cuando yo muero, me convierto en una semilla, y esta semilla va a dar como una milpa, una mazorquita. Y esa mazorquita son mi linaje. Es mi linaje descendiente. Mis hijos, mis nietos, mis disnietos, mi familia, mi descendencia. Esa es. De esa manera es como... Así lo pensaban nuestros santosados. Así se ve que es una metáfora, ¿no? La vida es una metáfora hermosa. Entonces, no había miedo. La muerte no era un castigo. No había miedo a la muerte. Porque la cuestión es de la dualidad. Lo hombre-mujer es la vida y la muerte. Ese concepto dual es muy característico de estas. Y también, como nos decía el reino de Zahualcóyotl, al menos todo, todo, todo es una fragilidad. Es frágil la vida. Lo único seguro que tenemos es que vamos a morir, ¿no? Ya desde que nacemos sabemos que vamos a morir. Entonces, no sé, hasta las plumas de quexal, que son hermosas, se quiebran. El jade se rompe. Por eso dice, al menos dejemos flores. Al menos dejemos cantos. Las flores son tus hijos. Los cantos son tus acciones. Deja bellas flores. Deja bellos cantos en esta tierra. Maravilloso, maestra. Qué bonito, qué bueno que vino a recordarnos todo esto que antes se tenía más claro. Y que hoy hemos ido perdiendo. ¿Qué se ha encontrado hoy día? Pues, la transculturalización es muy fuerte. O sea, muy fuerte. Pero yo estoy convencida que es algo que está inherente en nuestros genes. Es una información que aquí tenemos. Muy fuerte. Y que a veces la olvidamos, pero la olvidamos, pero la estamos recordando siempre. Entonces, oiga, si se llevaron a Coco, nos robaron a Coco, nosotros tenemos que recordarlos. Y yo quiero aprovechar este micrófono para pedirle a tu generoso audiencia, a tu auditorio, que, por favor, en sus altarcitos pongan una luz para nuestros hermanos de Guerrero, los de Acapulco, nuestros hermanitos que trascendieron en estos días anteriores. Si, llevan más de 40 muertos. Vamos a encender una luz para esos hermanos que trascendieron, para que esa luz los acompañe allá en su camino rumbo al Miclan. Así es. Muchas gracias, maestra, por la recomendación. Ciertamente, pues ya son bastante los muertos allá por este huracán. Y como dice, pues entre todos, nos debemos, bueno, la recomendación es condolernos de todos nuestros amigos, hermanos, paisanos que han sufrido esta circunstancia tan penosa y tan cerca, tan próxima, justo a los días de muertos, ¿verdad? Así es que, bueno, ahí está la petición de la maestra. Dice Julián Rocabili Herrera, dice, mucho de lo cultural y originario que se ha hecho en Tlaquitenango es por consejo de mi hermanita Maritza Álvarez. Así es que, bueno, maestra, ¿qué debemos hacer para preservar toda esta información? ¿Dónde se consulta? ¿Hay libros? No vemos muchos documentales, películas que nos hagan recordar esto. Lo que más vemos, pues fue el desfile de ayer, ¿no? Disfrazados de monstruos, de gente irreal, fantasiosa, y eso nos aleja de lo que realmente nosotros teníamos aquí. ¿Qué recomienda para no desviarnos de toda esta situación? Pues, mire, podremos empezar así como un acercamiento. La película de Coco a mí me parece, ¿no? Fuera de la esencia, sigue recordando, ¿no? Fuera de que nos robaron todo, ¿no? Sí, sí, todo. Con esa película se hicieron millonarios y aquí... Y aquí nos robaron. Bueno, seguir colocando nuestros altares en la casa. Un altar sencillo, mire, hoy está muy caro todo, pero un altar sencillo, un vasito con agua, una lucecita, unas florecitas, con eso es suficiente. Recordarle que esa luz que nosotros les estamos entregando, dando, es para que los acompañen en ese camino, en ese lugar, porque a ese lugar también vamos a llegar nosotros. Así es. Y esa es nuestra manera de honrar, de recordar su camino por esta vida. Así es. Bueno, pues ahí tienen la recomendación, hay que mantener, hay que pensar en esta conexión, hay una conexión muy fuerte, ¿no? De las personas que ya se nos adelantaron, seres queridos, y hay que seguir recordándoles, poniendo su ofrenda, manteniendo esta tradición a la que, pues más que tradición, era una creencia viva, una creencia fuerte, de que vamos a reposar cuando nos vayamos de este mundo, pues al Mictlán, que si podemos hacer la comparación, sería como el cielo, ¿no? Sí, lo que pasa es que son dos, como dos filosofías diferentes. Así es. Desde la cuestión judio-cristiana, eurocentrista y la nuestra. Yo prefiero esta nuestra, ¿no? Y yo estoy como muy enamorada de esta filosofía, filosofía, muy enamorada de esta cosmovisión, de esta cosmogonía, porque me parece una metáfora, todo es una metáfora hermosa, además de encontrarle un sentido diferente al ser, no al tener, sino al ser. Y que además es muy propia, ¿no? Por eso debemos pedir también que los pueblos originarios también se mantengan, se sostengan, ¿no? Porque cuando eso pase en los pueblos originarios, maestra, ya, se nos va a acabar todo. Son los que están manteniendo esta cultura, esta tradición, así es que reflexionemos en estos días de muertos, vayamos a ver a nuestros difuntos, pongámosle su ofrenda, como dice la maestra, aunque sea sencilla, pero tengamos esta idea, esta conexión, este camino que hay que recorrer, este que nos dijeron nuestros antepasados, a los que estaban antes que nosotros, y que hoy nos dejaron este gran legado, ¿verdad? Sí, bueno, pues los invitamos, vayan a los panteones, vayan a visitarlos, ponganle sus florecitas, pongan sus altares, recuerden que nadie muere totalmente, si lo seguimos recordando con nuestro corazón, lo seguimos recordando como a veces, como si estuviesen vivos. Claro, oiga maestra, ¿y qué objetos, qué piezas se han incorporado a la ofrenda que no se tenían antes? Pues, ¿Las veladoras? Sí, las veladoras sí existían en forma de ocote, el ocote era así como sus lucecitas, posteriormente se integró y se integró muy bien, sigue siendo, pues las comidas, mire, coincide con la cosecha, o sea, estos tiempos coinciden con la cosecha. Son de temporada. Sí, entonces la calabaza, el maicito, que nos permite hacer los tlaxcales, los atoles, que nos permite hacer cotones. La naranja esa sin semilla. Ajá, las frutas. Los tejocotes. Los tejocotes, entonces el tejocote, si la naranja no es, no era nuestra, ¿no? La calabaza, el camote, el frijolito, los tamalitos, ¿no? El atole, esos eran como elementos muy, muy propios, muy de nuestra cultura. Perfecto, pues muchas gracias a la maestra Maritza Álvarez Martínez, escritora e investigadora, ella sabe, ha investigado, particularmente esta región centro, ¿verdad? del país, y mucho más particularmente de esta zona, Tlactenango, Jujutla, ¿verdad? Sí. Así es que muy agradecidos por esta participación, ojalá que más adelante, pues tengamos más, que hablemos de otras tradiciones que tenemos aquí en México. Muchas gracias maestra. No, al contrario, gracias a ustedes. Excelente día. Que tengan un lindo día. Gracias.